CETIS Universidad Campus Tijuana es sede del magno evento llamado los ocho grandes en donde los mejores equipos universitarios del país se enfrentan en una fiesta de basquetbol. La quinta edición ha dejado partidos espectaculares, reñidos, peleados de principio a fin. En la rama femenil el equipo con más campeonatos es la OPAEP con tres y en la varonil los borregos del TEC Monterrey Campus Hidalgo ya tienen dos en su cuenta. Estamos también muy contentos porque hemos recibido en estos dos días y estamos seguros que los próximos cuatro estaremos recibiendo también a muchos niños y niñas. Hicimos un trabajo de promoción muy importante en escuelas, academias de basquetbol. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estas muchachas y estos muchachos son un ejemplo aspiracionalmente. Gracias al basquetbol, gracias al deporte tienen una beca para estudiar en las mejores universidades como lo es CETIS Universidad. Hoy por la tarde, zorros del CETIS en su rama femenil buscarán avanzar a la final cuando se miran a la Universidad Autónoma de Nuevo León en un partido no apto para cardíacos. En la liga ya se enfrentaron en dos ocasiones y repartieron victorias. Siete de la tarde es la cita en el auditorio del Campus Tijuana. En hombres, todos los equipos que están aquí se ganaron entre ellos en la temporada. En mujeres, muy parecido a eso. Nosotros casi contra todos los equipos ganamos y perdimos. Pero las muchachas la verdad ayer hicieron un muy buen trabajo, jugamos contra un gran equipo, la UMAR, y la verdad estamos muy contentos con el trabajo que han realizado las niñas. Se han esforzado mucho durante todo el año. Este evento es el mejor ejemplo del trabajo en conjunto. Los ganadores son todos los estudiantes ya que tienen la oportunidad de mostrar su talento, de buscar un lugar en universidades del extranjero. El jugador de los Zonky, César Martín del Campo, dio su punto de vista sobre este gran torneo. Sí, claro, es algo muy importante tanto para la ciudad como para la escuela, ¿no? Creo que la escuela tiene un programa de básquetbol especialmente femenil que está levantando mucho, está dando mucho de qué hablar a nivel nacional y para fomentar el deporte también aquí en la ciudad. Ya en la duela, el mejor partido de la jornada se dio gracias a la victoria del Tec Monterrey Campus Hidalgo 69 a 68 sobre las Panteras de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Un punto fue la diferencia en el electrónico. Desde el primer cuarto se dieron con todo, cerrado y con gran emoción. Fue hasta el último momento donde Juan Contreras se vistió de héroe para darle la victoria a su equipo. Sí, es muy complicado, pero gracias al trabajo nunca nos rendimos, la cabeza siempre arriba y nuestra mente siempre era ganar, 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 mantenernos, mantenernos. En mi mente pasa, si piensas en fallar no mereces ganar, entonces tomé la oportunidad y cayó. 17 puntos de Contreras se sumaron a los 21 de Josué Andreazzi y con esto los de Hidalgo levantan la mano en busca del campeonato. El sábado termina el evento nacional en busca de ser el número uno de los ocho grandes. Con imágenes de Ramón Hernández para Televisa Deportes, Samuel López.